Este es un éxito, este es un éxito, DJ Vampiro DJ Vampiro De un tiempo a la fecha, te encuentro cambiata No me haces reproches, ni buscas mis brazos en la madrugada De un tiempo a la fecha Lo vengo notando Me matan los celos, corro en mi alma lo que estoy pensando Será que dejarte sola, te encuentras un nuevo amigo Que ocupa mi sitio, que cruel es la duda, el peor enemigo Será que dejarte sola, cuando me encuentro ausente Tienes un amigo que ocupa tu vida, que ocupa tu mente La gente rumora, un asunto importante La gente rumora, que alguien del pueblo está estrenando amante De un tiempo a la fecha, te encuentro cambiado Será que a tu ausencia, a tu indiferencia, me había acostumbrado De un tiempo a la fecha, de un tiempo a la fecha, estoy preguntando Será que al dejarme sola, será que al dejarme sola, encuentro un nuevo amigo Tienes un amigo que ocupa tu vida, que ocupa tu mente La música del inframundo La música del inframundo de la salsa La gente rumora, un asunto importante La gente rumora Que alguien del pueblo está estrenando amante Vampiros ¡Gózalo! Será que al dejarme sola, encuentras un nuevo amigo Que ocupa tu sitio, que cruel es la duda, el peor enemigo Será que al dejarme sola, cuando me encuentro ausente Tienes un amigo que ocupa tu vida, que ocupa tu mente ¡Qué buen junte, Franci! ¡Ay, corazón! ¡Hecho a cero! ¡Gózalo! ¡Gorgi! ¡Salvaje! ¡Seba Velázquez! ¡Baco! ¡Suscríbete! ¡Gracias!